como andamos, como andamos mis amigos, un saludito de su amigo y servidor Santiago Loera como andamos, como andamos mis amigos, un saludito de todo corazón de aquí de su amigo y servidor Santiago Loera como siempre, un saludito con mucho aprecio para todos mis amigos suscriptores y aquí andamos como todos los días de la semana porque pues el fin de semana no, andamos aquí echándole ganitas verdad bien tendidos como bandidos y bien positivos mis amigos con un tema nuevo me voy al punto del tema pero primero mandarles un saludo a todos con mucho aprecio verdad el tema de este video de hoy se trata de aquí de hablar del convertidor verdad muchas personas me han preguntado últimamente en los videos hay muchas personas que están estudiando para sacar su licencia federal su licencia comercial y pues como ya muchas personas se dan idea ahorita lo que está muy fuerte en los camiones son los camiones automáticos y los camiones de 10 velocidades como este que está aquí con una transmisión elton full verdad hay transmisiones de 9, hay transmisiones de 10 como esta, hay transmisiones de 13, de 14, de 16, de 18 velocidades y las transmisiones ya de muy antes pues las transmisiones con dual verdad a mi si me tocó manejar transmisiones con dual, todavía hay muchos lugares donde se siguen utilizando pero pues acá en Estados Unidos ya eso ya está muy obsoleto verdad ahorita lo que está aquí muy de moda por los buenos rendimientos y por pues la comodidad más que nada la comodidad verdad como les he mencionado en otros videos al manejar una transmisión de 10 velocidades al saber controlar hacer los cambios una transmisión de 10 velocidades sería cuestión de segundos o minutos para que una persona pudiera hacer los cambios en una transmisión de 13, de 16, de 18 o de 9 verdad son muy pocas las diferencias honestamente son muy pocas las diferencias y pues a como estamos yendo, a como está moviéndose la situación cada vez yo me imagino que van a seguir siendo más transmisiones de 10 velocidades verdad mis amigos varias personas me han dejado preguntas sobre el convertidor que cuál es la mejor posición para utilizar nuestro convertidor cuando vamos a subir de los cambios bajos hacia los cambios altos que vendría siendo que verdad miren aquí está en la posición de abajo ahí está en la posición de abajo y pues es muy fácil verdad aquí para abajo hasta el fondo miren hasta el fondo y para abajo vendría siendo la primera verdad hasta el fondo y para arriba vendría siendo la reversa miren, suelta uno la palanca miren para que lado, para este lado, para que lado, para que lado vean la posición de neutral suelta uno la palanca de velocidades y aquí hacia arriba vendría siendo la segunda en línea recta hacia abajo vendría solamente hay un pequeño espacito pero es casi línea recta hacia abajo vendría siendo la tercera luego nos vamos para acá y acá hasta el fondo miren hasta el fondo y hacia arriba es la cuarta y al fondo hacia abajo es la quinta velocidad verdad al momento que metamos nuestra quinta velocidad pues lo más conveniente sería para cualquier persona grabarse grabarse eso verdad al momento que metemos nuestra quinta aquí en quinta metemos la quinta con el convertidor abajo pero en cuanto empieza el camión empezamos a acelerar el camión podemos subir el convertidor y ya lo tenemos listo ya lo tenemos listo para que de quinta nos vayamos a sexta miren voy a bajarlo voy a meter la quinta como está apagado me está ahí está me está dando un poquito de resistencia miren ahí está la quinta verdad van a escuchar el ruido ojalá se pueda apreciar el ruido subo escucharon el aire verdad subo y al momento que saco mi velocidad miren escuchan el ruido lo voy a volver a bajar lo pongo no se escucha nada verdad al momento que saco mi velocidad a neutral una vez más miren ahí está abajo pongo mi velocidad subo y automáticamente como ya está puesto automáticamente se viene hacia la posición de cambios altos y aquí ya pues muy sencillamente ya tenemos nuestro convertidor en la posición de velocidades altas y nos vamos a donde era primera a donde era primera ahí ya va a ser segunda segunda perdón sexta entonces ya ya estamos preparados podemos hacerlo de esa forma o podemos ir en quinta sacamos nuestra velocidad tenemos mucho tiempo hay buen tiempo en lo que los rpms o rpms alcanzan a descender entonces vamos vamos en quinta con el convertidor abajo sacamos subimos y vean que rapidez vamos en quinta sacamos la velocidad subimos vean que rapidez ya está nos da tiempo nos da mucho mucho tiempo para que en cuanto metamos la sexta ya venga la transmisión en las velocidades altas verdad entonces aquí ya es muy simple mis amigos porque porque ya en las velocidades altas solamente se debe de mover el selector para hacer los cambios hacia altos o los cambios hacia los bajos vamos en sexta que vendría siendo la primera o la baja como le llaman acá en Estados Unidos bueno aquí vamos en sexta sacamos y ya no tenemos que tocar el convertidor para nada siete donde viene haciendo donde es la segunda bajamos ocho no hay que tocar el convertidor para nada ese se queda ahí y ya vendríamos en la ocho sacamos la ocho es la tercera a fondo y hacia arriba nueve y tampoco no tocamos el convertidor al fondo y para abajo diez y ya estamos en los diez cambios que la transmisión nos permite hacer verdad es muy fácil como les comento es muy fácil verdad solamente ya no hay que moverlo cuando ya vamos en la posición de cambios altos ya no se debe de mover verdad bajos de la quinta de la quinta para abajo miren quinta cuarta tercera segunda primera baja baja un dos tres cuatro cinco ponemos ahí entró seis quitamos quinta quinta vamos a sexta subimos metemos la velocidad solamente es el único movimiento que hay que hacer para seleccionar en la velocidad verdad para las personas que están empezando chequen su tablero mis amigos para las personas que están empezando chequen su tablero vean sus rpm sus rpms y váyanse dando una idea verdad cada camión cada camión tiene un punto diferente al momento de que metemos el cambio no se preocupen porque una velocidad les raspa créanmelo de todo corazón no se preocupen por eso en promedio las velocidades entran entre mil cien mil doscientas a mil trescientas mil quinientas verdad dependiendo el camión bueno mis amigos les dejo el video con mucho gusto ojalá que les ayude y recuerden que aquí estamos su amigo y servidor santiago lo era hasta pronto ojalá que el video les ayude y buena suerte para todos